Estamos contentos con lo que hicimos nuestros entrenadores, arrancamos 2 y 0 y esperamos seguir trabajando y haciendo las pequeñas cosas para seguir poniendo este equipo en lo más alto que podamos. Principalmente felicitaciones a San Carlos, no estaba aquí cuando presentaron a David y esa fue una de las principales razones por las cuales estamos teniendo éxito hasta temprano, comienzo del torneo. Tuve que ahora hay una ofensiva más abierta, como le dije a David, que me la acerqué. Estamos jugando un backboard muy lindo, ustedes lo pueden ver, aquí nadie está presionando, en ciertas cosas cometemos errores como somos seres humanos, pero estamos jugando, todos los jugadores jugamos en la pelota, estamos haciendo hasta ahora el pase que tenemos que hacer y nos estamos divirtiendo más, el juego se está viendo más limpio y creo que esos son los factores los cuales están dando resultados hasta ahora. Vine en time, como se dice, no tuve tiempo de pararme porque gracias a Dios vine de jugar afuera, estaba fuera del país, simplemente de una vez salté de una vez a la cancha y gracias yo creo que eso es lo que me ha permitido ponerme aún mejor. Y nada, como te dije, me siento bien cada año tratando de hacer pequeñas cosas para seguir sintiéndome bien, ya que quiero jugar este baloncesto hasta lo que mi cuerpo me permita y seguir lo más lejos que pueda llegar.